... Volvemos a abrir la oficina de información sobre alternativas sobre ayudas sociales que está situada este año igual que el año pasado en la calle San Antonio número 8, detrás de la parte de atrás de Correos. Vamos a estar abiertos todos los lunes en horario de 11 a 1 y bueno, aquí normalmente lo que hacemos es informar a las diferentes personas que pasan sobre las dudas relacionadas, sobre todo, con la ANVIDE y con las ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Baracaldo. El año pasado pasaron por este punto más de 800 personas, por lo que consideramos que este año merece la pena volver a abrir porque el Ayuntamiento y la ANVIDE siguen sin informar adecuadamente a los usuarios de este tipo de ayudas sociales. Aparte de este punto en concreto, de esta oficina de la calle San Antonio número 8, podéis contactar también con nosotros a través del email berriechea, arroba nodo 50.org y a través del teléfono móvil 650-254-667. ¡Gracias!